Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el entrenamiento de schedulers. Los schedulers son una parte medular de cualquier sistema embebido. No todos los sistemas embebidos tienen un scheduler, pero la mayoría los tiene. A lo largo de esta presentación vamos a ver las características de un scheduler, para qué nos sirve un scheduler, los diferentes tipos de scheduler, y algunas características de algunos algoritmos de scheduling, así como también conceptos básicos que nos van a hacer entender un poco mejor el concepto de scheduling. Bueno, los sistemas en tiempo real juegan un rol muy importante en las aplicaciones de hoy en día. Se encuentran desde reactores nucleares hasta animación de software, desde equipo médico hasta automóviles. Y generalmente siempre en estos dispositivos vamos a encontrar software que van a controlar las operaciones dependientes del tiempo. Una falla en cualquiera de estas aplicaciones nos puede llevar a poner en peligro la vida, como por ejemplo un control de un reactor nuclear o un sistema automático de vuelo. También pueden ser fallas muy costosas, como por ejemplo en una línea de producción, en una planta de manufactura. O simplemente pueden ser meramente irritantes, es decir, en una teleconferencia o simplemente en un videojuego que no reacciona a nuestros comandos como debería. Los sistemas en tiempo real nos hacen más fácil hacer más cosas con un solo recurso y podemos sacar mayor provecho de este simple, de un solo recurso. ¿Y qué es un sistema en tiempo real? Bueno, es un sistema en el que no solo depende de que se entregue un resultado correcto, sino que el resultado se entregue a tiempo. Si el tiempo de entrega de este resultado no se cumple, se puede decir que hay una falla en el sistema. Otra definición podría ser que un sistema en tiempo real es aquel sistema que responde de manera predecible a estímulos externos impredecibles. Existen principalmente tres tipos de sistemas en tiempo real. A continuación vamos a verlos. Los primeros serían los sistemas en tiempo real duros o los hard real time systems. Una característica de estos sistemas es que si no se dan los tiempos de entrega de los resultados, hay una falla total del sistema. No hay tolerancias a entrega de resultados fuera de tiempo. Algunos ejemplos podrían ser un control de vuelo, la bolsa de aire de un automóvil, incluso equipo de monitoreo médico. Tenemos otro tipo que son los firm real time systems. En estos sistemas, el perder los deadlines en algunas ocasiones es tolerable. Sin embargo, el sistema se degrada y la calidad de servicio obviamente va decayendo. Es importante también aclarar que en estos sistemas la utilización del resultado fuera de tiempo es cero. Ya no nos sirve si nos llega fuera de tiempo. Como ejemplo, podemos tener cámaras de vigilancia, donde tenemos que procesar el video lo más rápido, para no perder algunos cuadros. Y obviamente si nos llega una imagen fuera de tiempo o no se alcanza a procesar, pues ya de nada sirve. Tenemos el tercer tipo que son los soft real time systems. En los soft real time systems, los deadlines también son importantes, pero sin embargo, si se pierden ocasionalmente, no se ve afectado el sistema. De acuerdo, en este ejemplo tenemos consolas de video, donde quizá podría ser un poco irritante, que no responda los controles a los comandos que se le da. También una cosa que quiero aclarar en los tipos de sistemas de tiempo real es que cada vez se van refinando más y es más difícil identificar con precisión un sistema en qué categoría entra. Por ejemplo, las consolas de video han ido mejorando y por ejemplo un Playstation ahora es mucho muy preciso. Pero lo podemos clasificar dentro de los soft real time systems, ya que si se pierde alguna entrega de resultado, pues no pone en peligro la vida y no es costoso. Simplemente podría resultar irritante. Bueno, para los sistemas de tiempo real también necesitamos sistemas operativos. A continuación vamos a ver algunos conceptos. El primero sería una sección crítica, que vamos a ver más adelante en un ejemplo. Una sección crítica es aquel código que se necesita tratar indivisiblemente. Es decir, que no queremos que por ningún motivo se interrumpa la ejecución de este código. O que la ejecución se haga en dos tiempos distintos. Un recurso, bueno, es cualquier entidad utilizada por una tarea. Vamos más adelante a ahondar en la definición de tarea. Un recurso compartido, bueno, es aquel recurso usado por más de una tarea. Una tarea, pues es un proceso simple que piensa que tiene el control del microcontrolador o del CPU para sí misma. Cambio de contexto o cambio de tarea. Esto se da cuando el multitasking kernel, que en este caso sería también el scheduling, decide cuándo correr una tarea diferente. Bueno, el kernel es parte del sistema operativo y es responsable de manejar las tareas y comunicar las tareas entre sí. Bueno, ahora entremos con el scheduler. El scheduler es una parte funcional muy importante para el multitasking y para los multiprocesos. Un scheduler es esencial para un sistema en tiempo real. ¿Cuál es el trabajo del scheduler? Bueno, el trabajo del scheduler es compartir el microcontrolador entre diferentes procesos. Es decir, que sacarle más provecho a nuestro microcontrolador. Una definición más simple es que básicamente el scheduler mantiene al microcontrolador tan ocupado como sea posible, haciendo diferentes tareas. Por lo tanto, estamos obteniendo más beneficios de nuestro microcontrolador. Bueno, ¿y cómo es que funciona un scheduler? Bueno, es muy simple. Supongamos un sistema con un solo microcontrolador. Este microcontrolador puede ejecutar solamente un programa o una tarea a la vez. Además, cuando un programa inicia a correr, nunca se va a detener. Siempre va a estar, nunca va a ceder los recursos el programa. De manera que cualquier tarea puede monopolizar el microcontrolador. Y el objetivo del scheduler es evitar esto, que una tarea o un pedazo de código manipule el microcontrolador. Pues básicamente lo que hace el scheduler es decidir cuando tiene que terminar un proceso para iniciar otro. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace en diferentes maneras. Se puede hacer cuando un timer expire. Este timer obviamente va a estar configurado en periodos de tiempos regulares. Y va a controlar el microcontrolador para pasar ese tiempo a otra tarea. Esto nos va a generar obviamente una interrupción. Bueno, ¿y qué es una tarea? Bueno, pues una tarea es un contenedor de código, simplemente eso. Por ejemplo, esta función de suma, esto puede ser una tarea, ¿no? Una tarea que está haciendo una simple suma de dos variables. Algo importante de mencionar también es que el código de una tarea no se ejecuta espontáneamente. La ejecución de una tarea se tiene que pedir. ¿Qué es la tarea? Y bueno, ahora estando en el entendido de que una tarea puede ser cualquier código o un contenedor de código, veamos cómo sería el ejecutar tres diferentes tareas. Como habíamos mencionado, si suponemos un sistema con un solo microcontrolador, ese microcontrolador simplemente va a poder ejecutar una tarea a la vez. ¿Qué es la tarea? Realmente lo que ve el microcontrolador, el scheduler, sería esta parte donde acabo de dibujar la línea roja. Tenemos nuestro timer que se va a estar configurado para generar interrupciones en intervalos configurados por nosotros. Y cada que se dé este tiempo, el scheduler le pasa los recursos a otra tarea. Es decir, en el tiempo uno termina la ejecución de la tarea uno e inicia la ejecución de la tarea dos. En el tiempo tres, en el tiempo tres, inicia la ejecución de la tarea tres. Y otra vez volvemos a ejecutar la tarea uno. Y realmente lo que estaría viendo el usuario final, pues sería como si las tres tareas estuvieran corriendo al mismo tiempo. Ya que generalmente este periodo es un periodo muy corto, en el orden de milisegundos. Bueno, en diapositivas anteriores se mencionó que para hacer que el scheduler le pase los recursos a otra tarea, necesitamos configurar, bueno, una de las maneras es configurar un timer que nos va a generar interrupciones. Vamos a aclarar que es una interrupción. Una interrupción es una señal de hardware manejada por el procesador en sí mismo, que nos inicia un evento. Al recibir una interrupción, el procesador completa la instrucción que está ejecutando actualmente. Salva el program counter. Esto es para saber a dónde tiene que regresar la ejecución después de atender la interrupción. Enseguida carga el program counter con la locación de la interrupción y ejecuta la interrupción. Y bueno, por último regresaría a donde, bueno, volvería a cargar el program counter que salvó y regresaríamos a ejecutar el código. Una aclaración, si tienen preguntas, siéntense libres de preguntar. Tenemos aquí ingenieros de soporte. Entonces, cualquier pregunta, adelante, estamos a sus órdenes para responderla. Bueno, continuando, también vimos que había secciones de código críticas. Bueno, y como vimos, una sección de código crítica es aquel código que se quiere tratar indivisiblemente. Es decir, que no queremos que sea interrumpido ni que se genere o que se ejecute en dos tiempos distintos. Para esto, generalmente se deshabilitan las interrupciones. Si por ejemplo nosotros queremos escribir en uno de los puertos del pin, en uno de los pines del micro, por ejemplo, un 20, y no queremos que se interrumpa, entonces lo que se hace es que nos aseguramos de que no va a llegar ninguna interrupción y deshabilitamos las interrupciones, ejecutamos el código y por último volvemos a habilitar las interrupciones. Ahora también pensemos en este caso, donde es una sola línea de código, donde podrían decir que esta línea de código podría, o a simple vista se podría pensar que no se podría interrumpir. Sin embargo, recuerden que nuestro código se va a pasar a ensamblador y una sola instrucción en C, por ejemplo, puede generar varias líneas de instrucción en ensamblador. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más práctico de cómo funcionaría una interrupción. Tenemos dos tareas, o dos procesos, el proceso A, la tarea A y la tarea B. Y aquí tenemos abajo el program counter. Tenemos el program counter. Entonces vamos a iniciar con la ejecución de la tarea A. Y estas son las direcciones del program counter que tenemos que ejecutar. Entonces empezamos con la instrucción en la dirección 3345. El program counter obviamente empieza con esta dirección. Después tenemos la 3346. Que bueno, solamente mencionar que este es un... Un ejemplo didáctico. Pues obviamente la llave no genera ya una instrucción. Pero estamos ejecutando la 3346 si nos llega una interrupción. Entonces lo que tenemos que hacer es terminar de ejecutar la instrucción cuando llega la interrupción. Así que la siguiente instrucción, o la siguiente dirección que guardaríamos sería la 3347. Se guarda la 3347. Y se carga ahora en el program counter la dirección 5614 para ejecutar el proceso B. Terminamos de ejecutar el proceso B. Y volvemos a cargar el... La dirección de la tarea A donde nos quedamos. Y empezaríamos... Y terminaríamos de ejecutar ahora... La tarea A. Aquí tenemos otro ejemplo, también más gráfico, para entender lo que es una interrupción. El color azul representa el código que está corriendo y el recuadro rojo código que está suspendido o sin tiempo de ejecución. Entonces tenemos un código corriendo y nos genera una interrupción. Este código se suspende, la ejecución del código, y empezamos a ejecutar la interrupción. Sería nuestra service request A. Sin embargo, también podemos tener interrupciones anidadas. Si llega una interrupción de mucho más alta prioridad... La... El ISR o la interrupción A se suspendería y pasaríamos al código de la interrupción B. Al terminar el código de la interrupción B, pasaríamos a completar el código de la interrupción A. Y posteriormente retomaríamos la ejecución de nuestro código inicial. Un comentario. Esto puede pasar, y pasa en los sistemas embebidos. Y esto puede llegar a ser muy peligroso o, digamos, doloroso, ¿no? Porque se pueden cambiar variables en cualquiera de las interrupciones. Y para debuggear, pues es algo muy complicado, ¿no? No es tan fácil de encontrar errores que se presenten en este escenario. Bueno, ahora entremos un poco más a detalle a la política de scheduling. Como mencionamos, el scheduling es una de las partes básicas de un sistema operativo. Tiene la función de cambiar de una tarea a otra y de dar prioridad a la ejecución de las tareas. Como vimos anteriormente, una tarea no se puede ejecutar espontáneamente. Se tiene que pedir la ejecución de cualquier tarea. Y esto se hace de tres maneras. Se puede ejecutar una tarea cíclicamente por el sistema operativo. Una tarea puede activarse por otra tarea. O por una interrupción también podemos generar un request para ejecutar una tarea. Y, bueno, solo recordar que solamente una tarea puede utilizar el CPU o, en este caso, nuestro microcontrolador al mismo tiempo. Bueno, para entender el scheduling, tenemos que entender que cada tarea tiene tres diferentes estados. Sería running, ready y suspended. Si supongamos que tenemos más de una tarea en el estado de ready, o sea que ya están listas para ejecutarse, esperando por un tiempo de ejecución en el CPU. Entonces, nosotros necesitamos hacer una decisión y escoger cuál de las tareas va a ganar el recurso, cuál de las tareas se va a ejecutar por nuestro microcontrolador. A esto se le llama el scheduling policy. Es simplemente un algoritmo que toma las decisiones para saber cuál tarea es la que se tiene que ejecutar. En el caso que haya dos tareas esperando para ser alojadas en el microcontrolador. Bueno, y a este algoritmo se le llama el scheduling policy. Veamos un ejemplo de un sistema operativo que se utiliza en la industria automotriz, que es el OSEC, donde tiene tres diferentes estados. Es el suspended, donde la tarea está pasiva o el código no se está ejecutando. Después tenemos el estado ready, donde pasaríamos a él después de tener un request para ejecutar la tarea. En este estado la tarea está esperando para ser alojada en el CPU, en nuestro microcontrolador. Y el scheduling policy entra precisamente en esta parte. Cuando hay más de dos tareas listas para ejecutarse, tenemos que decidir cuál de las dos va a ir al estado running. Bueno, y del estado ready podemos pasar al running. En este caso, como ya hemos mencionado, la tarea es seleccionada por el scheduler. En el OSEC también, bueno, es un sistema preventivo. Más adelante vamos a ver qué es preventivo. Una vez estando en running, también podemos pasar al estado ready. En este caso es porque el scheduler decidió que hay una tarea más importante que se debe ejecutar. Otro camino que podemos tomar es de running a suspended, es cuando la tarea se ha completado, ha completado su operación. Bueno, hasta aquí, si hay algún tema, bueno, ahorita vamos a empezar a ver un poquito más de teoría del scheduling algorithm, o del scheduling policy. Si hay algún tema que quisieran que regresemos para ahondar más en él, pueden ahorita decirnos por el chat. Muy bien, entonces parece que todos han entendido a la perfección. ¿Eso es bueno o puede ser malo? Entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes algoritmos de scheduling. Y para esto vamos a ver un poquito de teoría. Bueno, ya en 1973, estas personas, Liu y Leyland, probaron que para un conjunto de N tareas periódicas con un único periodo, es posible un scheduler que siempre cumpla los deadlines, siempre y cuando la subutilización del CPU esté por debajo de un límite específico. Este límite específico, obviamente, depende del número de tareas. Entonces, para un conjunto dado de tareas, un algoritmo de scheduling es posible. Si las tareas son, digamos, agendadas, de tal manera que nunca ocurra un overflow. Y bueno, decimos que ocurre un overflow cuando para un conjunto de tareas, bueno, decimos que ocurre un overflow cuando en un tiempo T no se cumple un deadline o un request no se atiende. Bueno, y en las primeras definiciones decimos que el scheduling policy o el scheduling algoritmo es posible si la utilización del CPU está por debajo de un límite específico. Bueno, este límite específico se da con esta fórmula. Y se le llama el factor de utilización. Y este factor de utilización es igual a 1 menos la fracción del tiempo que el procesador está en Idle. Ya que la fracción CX entre TX es la fracción del tiempo del procesador que se gasta en ejecutar una tarea. Y bueno, entrando ya a los algoritmos de scheduling, tenemos uno de los más simples, o digamos, es el más simple, es el round robin. Este es uno de los algoritmos más simples para ejecutar procesos en un sistema operativo. Este scheduling algoritmo asigna pedazos de tiempo iguales para cada proceso y se comporta de una manera circular. Es decir, le asigna a todos los procesos, por ejemplo, 100 milisegundos. Por ejemplo, desde la tarea 1 hasta la tarea 4 y después se inicia otra vez con la tarea 1 a asignarle otros 100 milisegundos. En este ejemplo, por ejemplo, el time slot es de 50 milisegundos. Y si la tarea 4 toma un tiempo total de ejecución de 250 milisegundos, el scheduler de round robin va a suspender este trabajo a los 50 milisegundos y le va a dar el tiempo de ejecución del CPU a otra tarea. Una vez que la tarea se haya terminado, también se va a alojar otra tarea. Entonces, en este caso, tenemos en verde el tiempo 1. Por ejemplo, la tarea 4 dura 250 milisegundos en ejecutarse. Y empezamos entonces con la tarea 1. La tarea 1 dura 300, la tarea 2 200, la tarea 3 150 y la tarea 4 250 milisegundos. Entonces, a cada una se le están asignando 50 milisegundos. 50 milisegundos para la tarea 1, para la tarea 2 y sucesivamente. Una vez que se le asigne un quantum a cada una de las tareas, inician con el tiempo 2. Y se le asignan otro 100 a la tarea 1, otro 100, perdón, otro 50 a la tarea 2, 3 y 4. Y así sucesivamente hasta que la tarea se complete. Entonces, aquí no hay prioridades. Una de las características es que ninguna tarea va a monopolizar el CPU. Todas van a tener exactamente el mismo tiempo para ejecutarse, sin importar que una tarea sea más importante que otra o de mayor prioridad. Después tenemos el algoritmo del RAID monotónico. Este algoritmo cuenta con prioridades, pero son prioridades estáticas. Y las prioridades son asignadas en base al ciclo de cada tarea. Es decir, entre más corto sea el ciclo, mayor va a ser la prioridad que se le va a dar a esa tarea. Generalmente, este algoritmo tiene que ser un algoritmo preemptivo. Y como ya hemos visto, la fórmula anterior para el proceso de utilización del microcontrolador, esta sería la fórmula para el algoritmo de RAID monotónico. Es decir, el factor de utilización tiene que ser menor a esta fórmula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. CI es el tiempo que tarda en ejecutarse la tarea. No es cada cuando se tiene que ejecutar, sino lo que tarda en ejecutarse. De TI, ahora sí sería el periodo cada cuando se tiene que ejecutar esa tarea. Y N sería el número de tareas que tenemos. Entonces, para un scheduler con el RAID monotonic, tenemos tres tareas. La tarea 1 se ejecuta cada 5, la tarea 2 se ejecuta cada 10 milisegundos, y la tarea 3 se ejecuta cada 20. Y lo que dura la tarea en ejecutarse sería 1, sería 2, 2 milisegundos, y la tarea 2 sería 1 milisegundo, y la tarea 3 sería 3 milisegundos. Entonces, primero ejecutamos esta parte. Que sería esto. Sería el tiempo de ejecución de la tarea entre su periodo. Y hacemos la sumatoria, lo que nos da un factor de utilización de .65, es decir, 65%. La fórmula nos dice que este scheduler va a ser posible o va a ser adecuado, o sea, va a cumplir los tiempos de entrega, siempre y cuando sea menor a este factor. Entonces, ahorita, con estos tiempos, tenemos un factor de utilización de 65%. Entonces, con tres tareas, nos da un factor de 77%, lo cual, .65 es menor a .77, por lo cual, para un algoritmo de scheduling con RAID monotonic, con tres tareas y con estos tiempos, podemos asegurar que siempre se van a cumplir los deadlines, que siempre se va a entregar el resultado de tiempo. Si el factor de utilización está por arriba de este valor que se calcula, entonces decimos que ese scheduler, en algún momento, no sabemos cuál, pero en algún momento no se va a cumplir su tiempo de entrega. Después tenemos otro algoritmo de scheduling, que es el earliest deadline first. Este es un algoritmo con prioridades dinámicas. Se le asigna mayor prioridad a la tarea que tiene un tiempo de entrega más corto. A una tarea se le va a asignar la más alta prioridad si su deadline es el más cercano a ocurrir. Y solamente para reafirmar lo que entendemos por deadline, es que cada tarea debe terminar de ejecutarse antes de su siguiente request. Para el scheduling, para este algoritmo, el EDF, o el earliest deadline first, cambia un poquito la fórmula, ya que son prioridades dinámicas, el factor de utilización tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, este es un scheduler más refinado, digamos. Saca mejor provecho de los recursos. Entonces, si se utiliza la misma fórmula, simplemente el factor de comparación cambia. Ahora tiene que ser, el factor de utilización tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, digamos, igual vamos a hacer un ejemplo. Para este conjunto de tres tareas, la tarea 1 se ejecuta cada 5 milisegundos, la tarea 2 cada 10 y la tarea 3 cada 20. Y su tiempo de ejecución sería este. Aplicamos la fórmula 2 entre 5, 3 entre 10 y 5 entre 20, sería la sumatoria. Y nos da un resultado de 0.95, que sería menor a 1, lo que nos indica que con estas tres tareas, con este tiempo de ejecución y con este periodo, podemos asegurar que siempre se van a cumplir los deadlines con este scheduler. Bueno, y si quieren ahondar más en este tema, podrían buscarlo en esta publicación, Scheduling Algorithm for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment, por Leo y Leyland, de 1973. Bueno, dejamos atrás un poquito de las fórmulas, y vamos a ver otro tipo de scheduler, que es el scheduler cooperativo. Y un scheduler cooperativo se basa en la cooperación de la aplicación para permitir al sistema funcionar correctamente. Cada tarea se ejecuta hasta que ya no tenga nada más que procesar, entonces le regresa el control al sistema operativo, el cual aloja la siguiente tarea. Bueno, este scheduler cooperativo tiene una implicación. Esta implicación es que ninguna tarea en el sistema debe tomar demasiado tiempo para ejecutarse. Si una tarea necesita demasiado tiempo para ejecutarse, entonces el programador debería dividir la operación en varios pasos. El scheduler da el... o asigna el recurso del CPU a la tarea de acuerdo con su prioridad. Y una tarea que está ejecutándose actualmente solamente puede ser interrumpida por una interrump service routine. Este tipo de scheduler se le llama cooperativo o no preemptivo. No preemptivo, digamos que no expropia la ejecución de las tareas. Y ahorita un ejemplo más gráfico. Tenemos en este eje la prioridad y aquí tenemos el tiempo de ejecución. Y tenemos dos diferentes tareas y una interrupción. Entonces empezamos con la tarea A, que es de menor prioridad que la tarea B. La tarea B está suspendida. Nos da una... nos llega una interrupción por hardware. Como dijimos, una tarea solamente puede ser suspendida por una interrupción. Lo que hace la interrupción en este caso, en este ejemplo, es activar la tarea B. La va a poner en ready. Entonces, la tarea B ya está lista para ejecutarse. Pero al final de la interrupción, el CPU regresa a la tarea A, aunque la tarea B tenga mayor prioridad. Esto es por el tipo de algoritmo que estamos usando. Sería un algoritmo no preemptivo. Entonces tenemos que esperar que termine la tarea A para que después se le pasen los recursos a la tarea B. Por eso se le llama cooperativo. Las dos tareas tienen que cooperar. La A coopera con el hecho de que no tiene que tomar demasiado tiempo de ejecutarse. Y la B de que tiene que esperar a que termine de ejecutarse la tarea A. Una vez que termina de ejecutarse la tarea A, entonces vamos y ejecutamos la tarea B. Y lo que hace es que el scheduler aloja el pedazo de código de la tarea B para tiempo de ejecución en el microcontrolador. Tenemos otro scheduler in policy que es el scheduler primitivo. En este caso, las tareas de mayor prioridad pueden interrumpir a tareas de menor prioridad. Igual que en el anterior, en el cooperativo o no preemptivo. Y de nuevo, insisto, el intento de ser preemptivo es expropiar. Este es un scheduler que expropia los recursos. En este caso, cada tarea corre hasta que ya no tenga nada más que procesar o hasta que el scheduler decida que hay una tarea de más alta prioridad por ejecutarse. Esto implica que una tarea puede ser interrumpida o expropiada en cualquier punto por otra tarea. Cuando una tarea es expropiada o interrumpida por otra tarea se tiene que guardar su contexto local es decir, sus variables y la instrucción y el program counter note o donde estaba ejecutándose. Esto obviamente implica un poco más de complejidad en la programación porque tenemos que guardar el contexto de la tarea que se va a expropiar. Ok, entonces una tarea que está corriendo puede ser interrumpida por una interrupción una ICR o por una tarea de mayor prioridad. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos igual de este lado tenemos la prioridad teniendo la tarea a la menor prioridad y el tiempo de ejecución. La tarea A está ahora tiene el control de nuestro microcontralador se está ejecutando y la tarea B está suspendida. Tenemos una interrupción y la interrupción lo que hace es que activa la tarea B y la tarea B se pasa a READY. ya que la tarea B tiene mayor prioridad entonces la tarea A se pone en el estado READY y el scheduler aloja la tarea B en el en el microcontralador en el CPU para ejecución. Y en este punto se dice que la tarea A ha sido expropiada por la tarea B. Cuando la tarea B se completa el scheduler le da el control de CPU a la tarea A en el punto exacto donde fue expropiada. como ya vimos pues teníamos al momento de la interrupción se tiene que guardar el programa counter se tiene que guardar el contexto de la tarea A. Bueno, hay otro tipo de scheduler que es un scheduler mixto es decir que es preventivo y cooperativo. Este tipo de scheduler combina la política de un scheduler cooperativo pero definido por grupo de tareas. Es decir las tareas cooperativas se aplican dentro de un grupo y también las tareas que se pueden expropiar se aplican dentro de otro grupo. es simplemente un scheduler mixto mezcla un scheduler cooperativo y un scheduler preventivo. Es decir que vamos a tener un grupo de tareas que no se van a poder expropiar que son cooperativas y otro grupo de tareas que sí se pueden expropiar. En esto vamos a ver esta tabla comparativa las ventajas y desventajas de cada scheduler. Bueno las ventajas de un scheduler cooperativo es que es más simple utiliza menos recursos o sea menos stack menos RAM menos ROM y no hay problemas en variables compartidas entre tareas y esto es entre comillas porque más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno y ¿por qué utiliza menos recursos? Bueno porque no tenemos que guardar el contexto de la tarea que se está expropiando ya que las tareas tienen que esperar a que una tarea que está ejecutándose actualmente en el CPU termine para después iniciar. Bueno ¿cuáles son las desventajas? Bueno la primera es muy clara el tiempo en que reacciona y otra es que la duración de las tareas tiene que ser limitada es decir no tiene que haber tareas que duren demasiado tiempo y bueno vamos a aclarar algo demasiado tiempo no sé puede ser 30 milisegundos 50 milisegundos ¿no? bueno ahora pasemos con el preemptivo las ventajas del script preemptivo es el tiempo de reacción ya que una tarea de mayor prioridad se va a ejecutar mucho más rápido el tiempo de espera de una tarea de alta prioridad es poco prácticamente es en lo que se guarda el contexto de la tarea por ejemplo en el ejemplo lo que se guarda el contexto de la tarea y se pasa a ejecutar la tarea b este es el tiempo de reacción obviamente el tiempo de duración de las tareas no está limitado una tarea puede durar mucho tiempo ya que si hay otra de mayor prioridad que se tiene que ejecutar pues simplemente se va a interrumpir y va a ejecutar la tarea de más alta prioridad el microcontralador y va a regresar después a la tarea de más baja prioridad entonces no hay una limitación en la duración de nuestras tareas pero bueno alguna de las ventajas es la complejidad este es un scheduler que es mucho más complejo de implementar su comportamiento en tiempo de ejecución es difícil muy difícil de predecir estos serían sistemas no determinísticos utiliza más recursos utiliza más stack más ram más rom y puede haber problemas entre variables que se comparten entre tareas para un scheduler mixto que sería cooperativo y preventivo bueno la ventaja es que solamente se van a expropiar tareas cuando realmente sean necesarias tiene un buen tiempo de reacción la relación de tiempo de reacción y consumo de recursos está balanceado y las desventajas es que bueno volvemos a tener problemas de al compartir variables o datos entre grupos y obviamente la duración de las tareas tiene que ser limitada dentro del mismo grupo esto aplica para el grupo de tareas cooperativas o no preemptivas y esto aplica para el grupo de tareas que son preemptivas bueno ahora hacemos un poquito ahora a los problemas que nos se nos pueden presentar en los sistemas de tiempo real bueno otra vez si hasta aquí quisieran ustedes ahondar más en alguna de las diapositivas o tienen algunas preguntas antes de continuar por favor háganlas en el chat muy bien entonces bueno continuemos bueno problemas que se nos pueden presentar en sistemas de tiempo real primero veamos lo que es la sincronización en un sentido común o en un sentido práctico digamos para cualquier mortal no ingeniería la sincronización significa que dos cosas pasen al mismo tiempo esto no es no aplica para sistemas de cómputo en sistemas de cómputo o sistemas computacional la sincronización es un poco más general y se refiere a la relación entre eventos es decir cualquier número de eventos y cualquier tipo de relación antes durante después los programadores con frecuencia tienen concerns o preocupaciones con la sincronización que muchas veces son requerimientos del cliente por ejemplo algunos ejemplos de sincronización serían la serialización por ejemplo el evento A debe pasar antes que el evento B y el evento C debe pasar después del evento B otro sería la exclusión mutua el evento A y B no deben pasar al mismo tiempo y pongamos en o supraemos al mismo tiempo porque ya vimos que en un sistema con un solo microcontrolador esto no es posible cada evento se puede ejecutar uno a la vez en el procesador esto no aplica para sistemas concurrentes o sistemas donde tenemos más de un núcleo por eso se dice aquí por eso utilizamos que no deben pasar al mismo tiempo y bueno cabe mencionar que ya son más generalizados los sistemas que utilizan dos núcleos por ejemplo creo que hay un microcontrolador el Star 12x de Friskel que tiene un coprocesador en el mismo chip ahí podría ser ese caso bueno ahora pasemos al modelo de ejecución en el modelo más simple las computadoras o los microcontroladores ejecutan una instrucción después de otra en secuencia en este modelo la sincronización es trivial porque podemos nosotros predecir el orden de los eventos simplemente viendo el programa podemos saber si el statement o la línea de código A viene antes de la línea de código B podemos decir cuál va a ser ejecutado primero pero hay dos escenarios en lo que este modelo de ejecución se complica una posibilidad es que la computadora sea paralela esto es que tenga múltiples procesadores o que tengamos múltiples microcontroladores corriendo al mismo tiempo el segundo escenario es cuando tenemos un un solo microcontrolador que está corriendo múltiples threads o en este caso diferentes múltiples tareas y bueno definimos un thread como una secuencia de instrucciones que se ejecutan secuencialmente y si hay múltiples threads entonces el procesador puede trabajar en una por un momento y después cambiar a otra y trabajar un momento y así sucesivamente que como vimos anteriormente lo que se encarga de hacer esto es el scheduler entonces no necesitamos tener problemas de sincronización bueno no necesitamos un modelo multinúcleo para tener problemas de sincronización con un solo núcleo se pueden dar estos problemas utilizando un scheduler o un sistema operativo en general el programador no tiene control cuánto se va a ejecutar cada thread en este caso cuándo se va a ejecutar cada tarea como vimos el scheduler o el sistema operativo en nuestro caso específico es el scheduler va a tomar esas decisiones como resultado el programador no puede decir qué línea de código se va a ejecutar bueno esto en diferentes threads y para aclarar más esto vamos a ver un ejemplo bueno también si quieren ahondar más en sincronización también les recomiendo esta publicación The Little Book of Semaphors por Alan B. Downey un buen libro bueno para propósitos de sincronización no hay diferencia entre el modelo paralelo y el y el modelo de multitreads paralelo lo entendemos como multi multicore y el multitread pues es cuando utilizamos un scheduler o un sistema operativo el caso es que el problema es el mismo con un con un procesador nosotros sabemos el el orden de ejecución pero entre diferentes procesadores o threads es imposible saber qué se va a ejecutar primero y para eso vamos a poner un ejemplo de la vida real imaginen que ustedes tenían un amigo y los dos viven en diferentes ciudades y un día ya casi para irse a acostar al momento de la cena se empiezan a preguntar quién habrá comido primero si su amigo a ustedes en este caso ustedes o Pedro cómo podrían averiguar cuál de los dos comió primero bueno obviamente podrían llamar a Pedro o su amigo y preguntarle a qué hora comió pero supongamos que ustedes iniciaron a comer a las 12.59 de su reloj y bueno en este caso aquí se me fue pero Pedro inició a comer a la una de la tarde de su reloj entonces aquí ustedes así podrían decir que ustedes empezaron a comer primero pero no es del todo cierto porque no sabemos si los relojes de ambos están sincronizados ¿de acuerdo? entonces los programas concurrentes son con frecuencia y yo diría siempre son no determinísticos lo que significa que no es posible no es posible predecir qué es lo que va a pasar cuando se ejecute y esto nos lleva a que un programa puede trabajar a la perfección mil veces y tronar en la en la corrida número 1 bueno aquí está una solución bueno una de la una solución para el problema de saber cuál de los dos comió primero sería que ustedes llamaran a su amigo Pedro y y que no comiera hasta después de que ustedes le hayan llamado entonces este sería el paso de acciones que ustedes harían y esa es la que haría Pedro entonces esto lo podemos entender como una tarea puede ser la tarea a y esta es la tarea de ab entonces bueno como vemos el primer cuadro la primera columna es una serie de acciones que ustedes van a realizar en otras palabras es su tres de ejecución y la segunda columna sería el tres de ejecución de su amigo su amigo Pedro entonces ustedes inician bueno desayunan después se van a trabajar después tienen comen y llaman a su amigo Pedro su amigo Pedro desayuna trabaja espera por su llamada y una vez que ustedes le hayan llamado entonces va a iniciar a comer entonces tenemos esta serie de eventos bueno esto significa que a1 pasó antes que a2 entonces a1 pasó antes que a2 estamos hablando de su tres de ejecución a a2 pasó antes que a3 y a3 pasó antes que a4 este código es determinístico porque viendo digamos si solamente tenemos un solo un solo tres el a nosotros podemos saber exactamente que instrucción pasó antes de cuál y podemos predecir cómo se va a comportar el código el problema es cuando tenemos dos tres en este caso el tres b o lo que va a ser pedro ok y de la línea roja que subrayé en a2 y en b1 de aquí para arriba estos eventos son eventos concurrentes y son concurrentes porque no sabemos si ustedes o pedro desayunaron primero o quién de los dos se fue primero a trabajar sin embargo de aquí para abajo son secuenciales porque sabemos que primero comieron ustedes y Bobo estaba esperando por la llamada y después llamaron a a pedro y pedro entonces solamente entonces pudo comer entonces estos eventos fueron secuenciales y como dice aquí en el caso de la comida es secuencial y el caso por ejemplo del desayuno es concurrente porque no sabemos cuál de los dos desayunó primero bueno ahora pasamos a las variables compartidas la mayor la mayor parte del tiempo las variables son locales entre los threads esto es decir que pertenecen a un solo thread de ejecución y luego una sola tarea y ninguna otra tarea o threads puede accesar a ellas siempre y cuando esto sea cierto la tendencia a problemas de sincronización es muy baja ya que las tareas no interactúan pero en el diseño diario de software generalmente las variables son compartidas entre tareas o threads y esta es una de las formas en que los threads interactúan entre sí a través de variables globales por ejemplo una manera de comunicar información entre threads o entre tareas es que una tarea lea una variable que escribió otra otra tarea un thread lee una variable que otro thread escribió y aquí llega el problema si estos threads no están sincronizados o sea no hay sincronía entre estos threads viendo el programa no podemos nosotros predecir que es lo que se va a leer o si el valor que se escribió es lo que realmente va a leer bueno otra forma en que las tareas o threads interactúan son escrituras concurrentes es decir que dos threads se escriban a una misma variable bueno y aquí tenemos un ejemplo en este ejemplo x es una variable compartida que es accesada por dos tareas que la escriben si estas tareas son parte de un escenario preventivo cuáles son los posibles resultados de x tenemos solamente tres líneas de código y dos tareas si no hay sincronización no podemos saber cuál va a ser el resultado un posible path es que suceda a1 b1 y a2 en este caso x tendría 7 y se imprimiría un 7 de acuerdo entonces se ejecutaría primero a1 después entonces x vale 5 después se pasaría al siguiente thread y se escribe x con 7 entonces ahora x tiene 7 y se imprime un 7 entonces en este caso lo que lo que vale coincide lo que se imprimió con lo que vale la variable el segundo caso es que suceda a1 a2 y b1 en este caso x valdría 7 pero se imprimiría un 5 entonces sería la ejecución de a1 donde x vale 5 después a2 donde se imprimiría ese 5 y después se pasaría a la siguiente tarea donde ahora x se le asigna un 7 entonces aquí ya no hay sincronía o el dato que están leyendo pues no es el adecuado x tiene 7 pero se imprimió un 5 el tercer caso tenemos b1 a1 y a2 esto es donde x es igual a 5 y se imprime un 5 entonces primero ejecutamos b1 donde se le asigna un 7 pasamos a la tarea a y tenemos que se le asignamos el valor de 5 a la variable x y imprimimos el 5 ahora preguntémonos ¿es posible que x sea 5 y se imprima 7? bueno en este caso no es posible ya que el program counter siempre va hacia adelante no va hacia atrás entonces para este caso perdón para el caso 4 que x valiera 5 y se imprima 7 sería ejecutar ejecutar primero puede ser b1 ok si sería vamos a imprimir un 7 entonces tendríamos que ejecutar primero b1 donde x vale 7 después tendríamos que ejecutar a2 para imprimir ese 7 y después tendríamos que ejecutar a1 para que x valga 5 y nosotros hayamos imprimido un 7 sin embargo esto no es posible ya que tendríamos que ejecutar primero la instrucción a2 antes que la a1 y el program counter siempre va hacia adelante no va hacia atrás entonces esta instrucción no es posible que x valga 5 y se imprima un 7 después tenemos las actualizaciones concurrentes tenemos este pedazo de código en la tarea a donde x es igual a x más 1 y después en la tarea b tenemos x igual a x más 1 así de simple vista no parece obvio que haya un problema de sincronización ya que simplemente hay dos hay dos paths de ejecución el problema viene aquí cuando trasladamos este código a lenguaje máquina o ensamblador lo que nos va a hacer que nos genere dos instrucciones una instrucción más realmente en ensamblador estaríamos viendo esto entonces si puede haber un problema aquí en actualizaciones concurrentes no nos dejemos llevar por como luzca el código en c siempre tenemos que pensar que ese código va a ser traducido al lenguaje máquina bueno con esto terminamos el curso es decir tengan preguntas pregunta Juan Alfredo Montoya entonces una de las diferencias principales serían los ciclos de reloj o en el caso del scheduler el tick que se usa así es el tick que se usa es digamos la frecuencia con la que se va a generar interrupciones tu timer y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a contar los números de ticks entonces si configuras un ejemplo simple tu timer a que te dé interrupciones cada un milisegundo podemos tener tareas digamos de 1 2 3 4 5 6 7 8 milisegundos pero si configuras tu timer a que te dé interrupciones cada 5 milisegundos entonces solamente podemos tener tareas de 5 10 15 20 25 30 35 milisegundos martín esportillo sergio pregunta es obligatorio utilizar el scheduler para la competencia si si es obligatorio utilizar el scheduler nosotros tenemos bueno ya tenemos un scheduler que les vamos a proveer igual ustedes podrían usar otro scheduler no están atados a usar el scheduler que nosotros les vamos a proveer sin embargo si utilizan otro scheduler pues el soporte con nosotros no lo van a tener pero son libres de utilizar cualquier otro scheduler que me dicen me felicitan por mi de esto hizo que ya lo limpie ok vamos a esperar un par de minutos para ver si surgen más preguntas hola muy buenos días hay algunas preguntas ¿cómo puedo ver los cursos anteriores? denme un segundo para yo abrirla porque cuando intento ver las grabaciones me piden el número de grabación si en el grupo de discusión ya no es posible subir archivos muy grandes entonces lo que he estado haciendo es ponerles una liga a un repositorio público donde ahí si puedo subir los archivos del tamaño que sea y hay un participante que también me ha estado ayudando a editarlos porque al crearse la sesión al grabarse se crean muchos archivos de video en pedazos y el archivo de audio entonces lo están poniendo en uno solo en un solo archivo y les estoy compartiendo también ese nuevo link en el inicio de casi cada uno de los módulos donde está el material ahí lo pueden encontrar bueno estamos respondiendo en este momento preguntas de esta sesión así es que por favor las demás preguntas que tengan recuerden hacerlas por medio del foro si son de otro tema ahorita se acerca del material que acabamos de ver entonces adelante hay una pregunta hay una pregunta de Juan Alfredo Montoya dice entonces es conveniente usar un TIC de 5 milisegundos para generar tareas por un decir una tarea de 1 milisegundo otra de 2 milisegundos y otra de 2 milisegundos bueno el TIC es tu base del tiempo entonces si tu tiempo mínimo es de 5 milisegundos tu tarea mínima que puedes tener es de 5 milisegundos y puedes tener tareas que vayan de múltiplo de tu tiempo base o sea puedes tener tareas de 5 de 10 de 15 de 20 de 25 si tú quieres tareas de 1 milisegundo de 2 de 3 milisegundos tu tiempo base tendría que ser de 1 milisegundo o menor ¿no? podría ser de de medio milisegundo y estarías contando los TIC entonces para que tú ejecutes una tarea de 1 milisegundo se tendrían que generar 2 TIC de medio milisegundo bueno si vamos a subir la presentación y el audio de esta sesión hay una pregunta dice ¿el tiempo mínimo para generar una interrupción es decir lo más rápido que se puede generar una interrupción periódica ¿está relacionado con el scheduler? si es así ¿de qué manera? el tiempo mínimo para generar una interrupción va a depender bueno depende de muchas cosas también depende de qué reloj estás usando y no es conveniente que generes interrupciones muy cortas es decir no vas a poder este o vas a gastar el tiempo de ejecución del micro atendiendo tus interrupciones hola chicos para todos aquellos que les ha saltado o están preguntando acerca del utilizar el scheduler en esta versión del concurso nosotros estamos promoviendo para todas las personas en el reporte técnico va a haber una premisión especial por parte de Continental ellos están muy interesados en tener ingenieros que conozcan esto que conozcan estos sistemas entonces ellos están buscando que tengan que utilicen un scheduler y que ya lo sepan implementar en una aplicación entonces es obligatorio pudiera definirse que es muy importante para que pudieran para que reciban los lugares en la parte de reporte técnico si si en la parte de la aplicación en su carrito ustedes consideran que no lo quieren utilizar ya es decisión de ustedes pero esa entonces ya no estarían para la parte de reporte técnico que es lo que ellos están buscando porque la premiación de parte o los lugares que ellos están interesados en proporcionar aquellos que tengan los primeros lugares en reporte técnico es solo si utilizan el scheduler entonces bueno ahí está ya la respuesta si tienen alguna otra duda acerca de esto entonces continuamos con esas dudas ¿sale? preguntas de Omar Alejandro Torres Prado dice el scheduler creado por Continenta le estaba trabajando inicialmente a 64 MHz si es así ¿por qué no puedo generar interrupciones con frecuencias mayores de 250 KHz? bueno necesitaría nada más checar esto danos tiempos para checar el scheduler y tú quieres generar interrupciones mayores a 250 KHz bueno este podrías utilizar un un contador con una base de tiempo de alguna de las tareas que te dimos para que vayas y ejecutes ese pedazo de código que quieres con esa frecuencia pero déjame revisarlo y te contestamos o si podrías subir tu pregunta también al foro te lo agradecería para darle seguimiento bueno pregunta de J.Rico ¿cómo puedo saber cuánto tiempo va a tardar en ejecutar una instrucción por ejemplo aumentar el duty del PWM del servo bueno cuánto tiempo va a tardar en ejecutar una instrucción bueno eso depende de qué reloj estés usando y también va a depender de la arquitectura del microcontrolador y obviamente de la instrucción porque algunas instrucciones pueden durar un ciclo de reloj otras pueden durar tres ciclos de reloj bueno y para ahondar más en la pregunta de J.Rico ¿cómo puede saber cuánto tiempo va a tardar una instrucción? bueno es tan simple como por ejemplo un if va a implicar más instrucciones en el samblador y va a tener que hacer comparación entonces cada comparación va a tomar bueno la comparación va a tomar más tiempo por ejemplo simplemente agregar o sumarle a cualquier acumulador entonces esto depende de la instrucción pues pregunta de Daniel Sánchez Hernández dice ¿para deshabilitar el scheduler solo deshabilitamos las interrupciones? sí si deshabilita las interrupciones entonces tu timer que te está dando el tick pues no va a no va a generar las interrupciones también recuerda que como vimos en la presentación hay código que queremos que se trate indivisiblemente es decir código que no queremos que se interrumpa para asegurarnos de ello deshabilitamos las interrupciones por un periodo de tiempo corto sin embargo en el scheduler que nosotros vamos a proveer este no es un scheduler preemptivo entonces no habría tanto problema pues bueno muchas gracias por atender esta presentación espero que haya sido de utilidad y solamente les encargamos que estén atentos del del foro ya que se van a subir ahí prácticas para el para el scheduler y también si tienen dudas pues pues tienes ahí en el foro para darle seguimiento por ejemplo como la de los la pregunta que hicieron de que no pueden generar interrupciones mayores a 250 kHz por favor suman la pregunta y ahí podemos darle seguimiento